el Real Madrid volvió a ganar. Luego de haber caído 3-1 ante el Tatanján por la Champions League y 2-1 ante el Girón a la fecha anterior de la Liga, el elenco blanco consiguió tres puntos que le sirvieron más para desahogarse que para celebrar. El resultado fue 3-0 y el último gol llegó tras un desborde de Cristiano Ronaldo, seguida de una asistencia a Isco, quien solo frente al arco definió Dezurda. Tras el grito, la cámara captó la inexplicable reacción del portugués, quien tiene apenas un gol en lo que va del certamen, en lo que es su peor inicio de temporada desde su llegada al Real Madrid. Al ver que la pelota ingresó al arco, el delantero de 32 años agachó la cabeza y se mostró fastidioso, a pesar de haber realizado una gran jugada que culminó en el tanto de su equipo. En España se preguntan por qué no celebró el gol, teniendo en cuenta el desahogo que significó este triunfo y se lo adjudican a su falta de gol, uno en once jornadas disputadas. En la goleada 3-0 ante Leibar por la fecha 9, Ronaldo había tenido una actitud similar al retirarse del campo de juego solo, enojado por no haber podido marcar durante los 90 minutos.